Me han hecho un poco la cama, me han preparado un poco la charla con las ponencias que ha habido anteriormente en las que se han comentado algunas cuestiones, o se han planteado mejor dicho a nivel legal, con el tema de la inteligencia artificial, los datos y la toma de decisiones y demás. Bueno, vamos a ver por encima algunas de estas cuestiones en la media horita que tenemos un poco larga. Bueno, nosotros somos una firma legal, un despacho de aquí de Extremadura, que estamos especializados. La verdad que parece, bueno, la realidad es que hacemos poquitas cosas, pero de las pocas que hacemos, hacemos muchas. Ahí como podéis ver, principalmente nos dedicamos a lo que es la privacidad y la protección de datos, todo el tema a nivel de activos intangibles, como son las marcas y patentes, toda la parte de tecnología de información y la comunicación, todo lo que conlleva la parte del software y del comercio electrónico, todo lo que es la parte legal. Y luego, evidentemente, la manera de acercarnos a nuestros clientes a través de ese asesoramiento, esas consultas externas, pues evidentemente cuando un cliente no puede permitirse la suerte de tener a alguien contratado, un abogado contratado en su plantilla. Cuando nos planteamos un poco de qué hablar o presentar charlas para este evento, la verdad que hay mucho de lo que hablar, no hay ninguna opción a nivel legal en el programa, y estas las que tenemos, y la verdad que nos pareció lo más apropiado el tema de la protección de datos, que ha habido cambios importantes recientemente, que hay bastantes dudas, y realmente la exposición que hemos planteado queremos enfocarla desde un punto de vista legal, pero también evidentemente que los que estáis y las que estáis al otro lado, bien si sois de perfiles de desarrollo o bien si tomáis decisiones a nivel de empresa, bueno, juntar un poco todos los tres tracks del evento, que podáis sentiros identificados. Quiero enseñaros una imagen, que en eventos más serios, por así decirlo, siempre suelo poner al principio una especie de sumario o de resumen. Al fin y al cabo soy abogado, no he utilizado un PowerPoint, o sea, también os pido perdón por la presentación, que los conocimientos técnicos llegan hasta donde llegan, pero bueno, ni he utilizado PowerPoint ni he utilizado el comisán, entonces por esa parte yo creo que de momento empezamos bien, entonces como os digo, siempre pongo un resumen, que no dejan de ser letras, y digo, pero bueno, vamos a currarnos un poco algo más visual, y este va a ser el resumen de la charla, o sea, en principio, es lo que os decía, si conocéis los Simpsons, lógicamente, pues imaginad el día a día de Homer Simpson en un trabajo tan técnico, y encima, pues leyendo ahí un manual sobre el reglamento general de protección de datos, e imaginad cómo lo vamos a aplicar, pues la intención de hoy no es entrar evidentemente en profundidad en cuestiones legales, no es este el momento ni el evento para centrarnos tanto en cuestiones legales, pero sí acercarnos más a la parte práctica, traer una serie de supuestos de tecnologías que se han comentado y que se han venido hablando a lo largo del día, y que bueno, ya me he dado cuenta de que han suscitado algún tipo de dudas a nivel legal y a nivel ético, y bueno, pues abrir ese debate para el final o por lo menos dejarla ahí, y si estáis en perfiles de desarrollo, en perfiles de toma de decisiones, pues que tengáis esta serie de cuestiones en mente y en cuenta antes de tirar hacia adelante con los proyectos, ¿no? Como lo prometido es deuda, pues esta es la única diapositiva, por así decirlo, que se va a acercar a lo más legal posible, ¿vale? O sea, la he condensado todo aquí, o sea, todo lo más teórico que os voy a hablar en el sentido legal está aquí condensado, ¿no? Esto es una especie de organigrama bastante útil que utilizamos y trabajamos con clientes en el que es una especie de resumen de los elementos claves de un proyecto de adecuación a la normativa de protección de datos, ¿no? Básicamente es para una empresa privada, ¿no? Podría aplicarse también al sector público, pero bueno, dado el entorno más privado del evento, pues es para la empresa privada, ¿no? Como podéis ver en el centro, la parte, por así decirlo, más oscura, vienen a representar los departamentos que puede haber en cualquier empresa, ¿no? Veis ahí, a nivel de recursos humanos, de marketing y demás, ¿no? Tal departamento es DIC, pero bueno, puede ser desarrollo o de investigación, en el caso concreto se puede adecuar, ¿no? En todos esos departamentos, como es lógico, hay un tratamiento de datos, que en este caso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Por debajo, como es lógico, veis también representados nuevos procesos, el diseño también de nuevos productos y servicios, nuevos tratamientos, bueno, que vienen a formar parte de la ecuación. Y en el centro, y entrando ya un poco en cuestiones legales, ¿no? A nivel del Reglamento General de Producción de Datos, dos grandes novedades y dos grandes implicaciones a nivel normativo, ¿no? Como es la privacidad desde el diseño y lo que son las evaluaciones de impacto, ¿no? ¿Por qué os lo represento así, no? Bueno, partiendo de la base a nivel teórico, la normativa se va a aplicar cuando en una empresa, o por hablarlo en nivel general, en una organización, exista un tratamiento de datos personales, ¿no? Y por dato personal, vamos a entender todo ese dato que identifique a una persona, ¿vale? O que la haga identificable sin necesitar, pues, numerosas herramientas para llegar a esa identificación. O sea, que sea relativamente sencillo, ¿no? Por ejemplo, una matrícula de un vehículo, no podemos identificar, por así decirlo, directamente a la persona, pero sencillamente podemos hacer una búsqueda a nivel administrativo que pudiera arrojarnos determinados datos sobre el titular de esa persona. Por lo menos el titular del vehículo, luego ya veríamos si coincidiría o no con la persona que iba conduciéndolo en ese momento, ¿no? Pero para que a nivel práctico vayas a una decisión. Por tanto, en todo momento, cuando hable de tratamiento y de aplicación de la normativa, vamos a estar ante el tratamiento de datos personales. Las dos columnas que veis, tanto a izquierda y a derecha, por así decirlo, es un resumen de las obligaciones a nivel legal que establece el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, por empezar por el principio, desde arriba a la izquierda, una vez que reconocemos que en la empresa estamos tratando datos a nivel personal, hay que hacer un análisis de ese tratamiento de datos. También quiero quedar claro, para que un poco vayamos al hilo de la exposición, que entendáis esta explicación de este gráfico en relación a las tecnologías que luego veremos a nivel de Internet de las Cosas, de la nube, en todo el tema de cookies, ¿vale? O sea, que intentéis en esta empresa, por así decirlo, ficticia, o en este proyecto, que ese tipo de tecnologías se están aplicando, ¿vale? Por tanto, en ese análisis de tratamiento que hemos detectado, en el que hay un tratamiento de datos personales, analizar, ¿no? Qué tipos de datos, qué volumen de datos, todo ese tipo de cuestiones se verían en ese primer punto. Es una de las primeras obligaciones a las que nos establece la normativa. Como un segundo paso, por así decirlo, una vez que tenemos ese análisis de tratamientos claro, la normativa nos exige tener un registro de actividad de tratamiento. Esto es lo que anteriormente, o la normativa anterior, se conocía como la inscripción de los ficheros en la agencia, ¿no? Que todo el mundo... ¿Tienes que notificar a la agencia? Bueno, pues eso ya no existe. O sea, ya que no hablen de notificar o escribir ficheros a la agencia española de protección de datos, porque eso ya no existe. Ahora es un documento que es un registro de actividades de tratamiento, en el que en función de los datos que tratemos, pues pondremos más o menos datos, ¿no? Más o menos información en el sentido desde, como os decía antes, el tipo de datos que tratamos, la base legal que empleamos para tratar esos datos, si es a raíz de un contrato, a raíz de consentimiento, si es por un interés vital, pues todo eso. Los plazos de conservación. Bueno, un tipo de información que la normativa nos obliga a establecer en ese registro la actividad de tratamiento. El tercer punto que veis ahí, las evaluaciones de impacto, es para tratamientos de datos muy concretos. Evidentemente, suelen ser tratamientos de datos a gran escala, datos de nivel sensible, como puedan ser los biométricos, los de salud... Pero es importante que lo tengáis en cuenta, porque la mayoría de las tecnologías que hemos comentado aquí a lo largo del día, evidentemente, van a caer en esta obligación. Estamos hablando de datos a una gran escala, datos posiblemente a nivel sensible, a nivel de salud y demás. Hablamos también antes de la firma, del reconocimiento facial, o sea, datos biométricos. Por tanto, todos esos supuestos van a entrar prácticamente en la obligación de realizar una evaluación de impacto sobre la privacidad. El modelo de datos, también otra de las obligaciones superimportante, el saber, al fin y al cabo, esa empresa, cuál es su modelo de datos, relacionado también con el modelo de negocio. Insisto otra vez en el tipo de datos que se tratan, los volúmenes, la categoría de interesados, también a nivel si hay menores, si no, todo ese tipo de cuestiones es importante tenerlas claras. Como seguramente también conozcáis, es muy importante tener la política de privacidad clara. Es un documento a nivel interno en el que la empresa, como responsable del tratamiento de esos datos, establece ahí o estipula las condiciones y las maneras para así informar tanto al personal laboral como a todas las personas intervinientes en el tratamiento realmente cómo se va a regular, cuál es la política y cuáles son las condiciones. La política de seguridad, también una obligación a nivel legal, va relacionada con la confidencialidad de los datos y todo lo que implica a nivel de seguridad. Evidentemente, en función, y en estos casos, todos van a ser prácticamente datos automatizados, todos los datos van a estar en digital. Todas esas medidas de seguridad que vamos a implementar, evidentemente, para que no hayan violaciones de seguridad, no hayan brechas, no haya, por así decirlo, ningún tipo de fuga en el sentido de datos o acceso no autorizado a los datos. Aquí sí que es importante porque venimos de una normativa anterior que nos hablaba de la existencia de datos de nivel básico, de datos de nivel medio o datos de nivel alto, pero eso ya tampoco existe a nivel de reglamento general europeo. Ahora, el reglamento es tan amplio y tan abierto que te dice, sí, usted trata datos y ya en función de esos datos, usted aplique las medidas de seguridad que correspondan. No es como antes, que si tratabas datos de nivel alto, ya automáticamente la normativa te decía, pues tiene usted que cifrar los datos, tiene que implementar medidas de contraseña. Eso era antes, ahora ya no te dice nada eso la normativa. Por tanto, nuestra labor está, evidentemente, conocer muchísimo al cliente. Es un trabajo ya hoy en día prácticamente personalizado. Yendo ya a lo que es a la parte derecha, súper importante también por cuestiones que veremos luego a nivel de la revisión de los sitios web, en función también del modelo de negocio y del tipo de empresa. Evidentemente, como comentábamos antes, si es un comercio online, que vende muchísimo, pues imagina la importancia que va a tener la página web de esa empresa en lo que es este análisis. Otro punto también importante, lo que es el control de los proveedores. También veremos luego, en el caso de la computación, del cloud computing o de la nube, la importancia que tienen los proveedores. Dentro de este análisis, claro, podemos evaluar también a un proveedor como a una asesoría, una gestoría o nuestros propios servicios en protección de datos. Pero, claro, aquí también entran proveedores como una empresa de biovigilancia, Amazon o Google, si tenemos contratado el alojamiento con ellos. O sea, de ahí la importancia, también, dependiendo del modelo de este análisis. A nivel de transferencias internacionales, súper importante. Y también en los casos que veremos luego, aún más, porque estamos hablando de casos en los que principalmente vamos a interactuar mucho con Estados Unidos, que es un país externo, por así decirlo, es un tercer país para la Unión Europea, porque está fuera del espacio económico europeo. Entonces, la normativa lo que te dice es que, en el momento que haya un alojamiento de datos en un país tercero, que no es del espacio económico europeo, tienes que avisar al interesado. Entonces, bueno, toda esta serie de obligaciones son bastante importantes y hay que controlarlas. La formación, pues, aquí no me paro mucho, pero la normativa, evidentemente, también te obliga a que el personal esté bastante informado con sus obligaciones y el cumplimiento de la normativa y que conozca realmente en qué consiste. Las medidas de seguridad, ya lo comentaba antes, también hay que analizar un poco todo el modelo de negocio para establecerlas, ¿vale? Y evidencia es súper importante también porque algo nuevo que trae el Reglamento General de Protección de Datos es que hay que documentar todo, ¿no? Introduce lo que es el concepto de la responsabilidad proactiva, en el que el reglamento te dice que no tiene por qué pasar algo en la empresa para que te sancionen o para que te multen, es decir, puede estar todo bien en la empresa, puede tener una inspección, pero en esa inspección lo que te van a preguntar es que, ¿ha implementado usted las medidas de seguridad? Sí, posiblemente estén todas bien, pero te van a pedir que los documentes, o sea, que demuestre que en los dos años anteriores que, por ejemplo, no has tenido ninguna inspección, puedas demostrar que esas medidas se han implementado. ¿Ha formado usted al personal? Sí, bueno, pues no ha pasado nada, o sea, no ha habido ninguna brecha, no ha habido nada a nivel de confidencialidad con el personal, o sea, por lo tanto, parece ser que no deberían de sancionar ni nada, pero nos van a preguntar que si esa formación ha existido, que lo probemos, o sea, que lo documentemos, o sea, si fue hace un año y medio, fue hace un año, entonces, a nivel de protección de datos, con el nuevo reglamento, las evidencias en cualquier cosa que se hagan de todos estos puntos que he comentado, son súper importantes. A nivel de formación, ¿cómo se puede documentar? Pues a través de certificados de formación, a través de las medidas de seguridad, ¿cómo se puede documentar? Pues de auditorías que queden, evidentemente, informes de auditoría que queden en constancia de todo lo que se hace, en cada punto, generar evidencia de la manera posible, ¿vale? Pues así decirlo, esta es un poco la parte más legal, que ya hemos cerrado lo más de inicio de base, y vamos a ver los puntos más prácticos, ¿no? A nivel técnico, me imagino que la mayoría de perfiles soy técnico, entonces, seguramente me deis, o sepáis muchísimo más que yo por la parte técnica o de las ventajas que tengan, no me voy a parar mucho, lo voy a señalar, pero sí que me pararé o me centraré más en lo que, a nivel de normativa, es donde están los principales riesgos, ¿no? Como os decía, pues una de las primeras tecnologías, por así decirlo, aunque bueno, no es ya tan novedoso, ¿no? La nube del cloud, pues es bastante antiguo, por así decirlo, lleva bastante con nosotros, pero bueno, dentro del día a día de las empresas y de los modelos de negocio, pues la extendiación de servicios o el outsourcing es un recurrente importante, ¿no? Entonces, bueno, de las principales características o ventajas que tenemos de la nube, pues esa posibilidad, ¿no? de tenerlo todo externalizado a nivel de almacenamiento, ¿no? A nivel de empresa, ¿no? Ocuparnos de lo que es establecer y mantener una infraestructura que posiblemente se nos venga grande, ¿no? Y evidentemente, pues nos permite optimizar, ¿no? En todos los sentidos, a nivel de recursos, de tiempo y demás, ¿no? O sea, tener un software, ¿no? La nube, por ejemplo, de manera unificada para todos, pues nos permite tenerlo ahí accesible desde internet, bueno, las ventajas entiendo que son obvias, ¿no? No me voy a parar mucho más en esto, ¿no? En lo que sí me voy a parar y de hecho un poco es la intención de esta charla, ¿no? En el que podamos detectar este tipo de cuestiones es en los riesgos, ¿no? Del cloud, ¿no? Como veíamos antes, la normativa nos exige a tener una especial vigilancia, ¿no? Sobre los proveedores, ¿no? Y aquí, evidentemente, siempre lo hablo en el sentido de un proveedor, en este caso de cloud o de la nube, que va a tener acceso a nuestros datos personales, o sea, datos que son responsabilidades de la empresa, ¿vale? Evidentemente, es donde nos centramos, ¿no? ¿Por qué pongo ahí falta de transparencia? Bueno, el proveedor nos puede decir que los datos están en la Unión Europea, nos puede decir que están en Estados Unidos o nos puede decir que están en China, y luego, bueno, saber si es verdad o si es mentira o no, o podemos firmar un contrato y realmente nos dicen que nuestros datos van a estar en Holanda, en Países Bajos, y a lo mejor dentro de un año y medio cambian, los cambian a Estados Unidos o a China y no avisarnos, ¿no? Bueno, uno de los principales problemas que pueda haber en esta relación de cloud con nosotros como responsables de tratamiento puede venir por ahí. O sea, fiarnos de un proveedor, evidentemente, y nunca mejor dicho que sea fiable, ¿no? Que nos dé garantías en este sentido. Por la parte nuestra como responsables, pues evidentemente está esa falta de control, ¿no? O sea, la infraestructura no es nuestra, no es como un servidor que tengamos nosotros en nuestras instalaciones que evidentemente lo controlamos. Aquí realmente, sí, sí, las ventajas que tenemos por un lado hay desventajas por otro y en este sentido os lo marco aquí, ¿no? Es esa falta de control. Aquí ya nosotros damos, por así decirlo, nuestros datos, los almacenamos en un tercero y perdemos. Ya hay el control en ese sentido, ¿no? Con todo lo que pueda pasar. Otro de los puntos importantes es el tema de datos sensibles. Evidentemente, la normativa es más estricta con este tipo de datos, como os decía, especialmente protegidos con datos de salud, datos biométricos, de antecedentes penales, todo ese tipo de datos que lógicamente nos van a generar como responsable, como empresa responsable, más riesgo si acudimos a un tercero pues menos fiable o menos seguro en el cumplimiento o que en ese sentido nos engañan o nos limpian con este tipo de cuestiones, ¿vale? Como sabéis, insisto, a nivel técnico mejor que yo, hay distintos tipos de nubes, ¿no? Entonces, bueno, en función de los distintos tipos de nubes o de contracción que podamos hacer, pues evidentemente vamos a mitigar más o menos el riesgo que podamos tener en esa relación, ¿no? Y bueno, os pongo algunos ejemplos, pero como es lógico, hay a nivel privado, por ejemplo, una nube privada virtual pues nos generará menos riesgo que una que sea pública o que sea compartida, ¿no? En el sentido de las interacciones que pueda haber y de los accesos, ¿vale? De aquí, lo más importante que quiero trasladaros y a nivel, como os comentaba antes, de evidencia y de todo es la parte contractual. O sea, en esa relación que tenemos con ese tercero o con ese proveedor, a nivel documental, lo más garantista que hay es el contrato que firmemos y que tengamos, ¿no? Básicamente, hay dos tipos de contratos de negociación en el que podemos establecer nuestras condiciones y de adhesión que es el principal. Evidentemente, si contratamos con Google o con Amazon pues será un contrato de adhesión. O sea, ellos nos dicen estas son las condiciones y si os gustan bien y si no nada. O sea, no podemos ir a Google y decirle mire, que quiero que esto lo hagas así y Google nos dirá sí, sí, no, eso sabemos que no pasa, ¿no? Ahí sería un contrato de adhesión directamente porque nos adherimos a las condiciones que nos marcan y en otros casos, pues a lo mejor otro tipo de empresas que sí que podamos entrar a negociar con ellos las condiciones pues podríamos establecerlo, ¿no? Por más flexibilidad y confianza en ese sentido. Pero aquí insisto, en estos casos el contrato es lo más importante para, por así decirlo, mitigar y paliar y si pasa algo, evidentemente, a nivel de responsabilidad pues poder salirnos un poco en ese sentido por ahí, ¿vale? Es la única prueba válida que nos puede quedar. Otras de la tecnología, bueno, que no tan novedoso por el smartphone en sí pero sí, por así decirlo, cada una con las novedades que traen los smartphones aplicadas, ¿no? Como comentábamos antes, es un poco con todo lo que podemos hacer, Se ha dicho también aquí esta mañana de todo lo que está sustituyendo el smartphone, ¿no? Desde la cámara de fotos antigua que evidentemente no estaba conectada a internet, ¿no? Tienes la Polaroid que te la hacían en el momento, o sea, que ni siquiera tienes que ir a un estudio de fotografía para que te sacaran la foto, o sea, y tú tenías el control total de tus datos porque nadie más accedía, solo a la gente que querían verla, luego sí que a lo mejor si ibas a un estudio para que te sacasen la foto, pues podía el fotógrafo verla, pero ahora, bueno, ahora las hacen en el teléfono, pueden quedar ahí, no sabemos qué accesorio esa fotografía, ¿no? A nivel de quién gestione el teléfono, ¿no? O la puedes llevar como decíamos antes a la nube, ¿no? Entonces, no voy a parar más en todas las ventajas que tenemos hoy en día con los smartphones, pero sí que me interesan los riesgos, ¿no? Y cuando hablo de riesgos hablo a nivel de privacidad, ¿no? Y a nivel de nuestra intimidad, en lo que sí pueden ser más invasivos o no, ¿no? El principal problema de los smartphones, pues lógicamente son las aplicaciones que le instalamos y de los recursos que tiran esas aplicaciones, ¿no? Principalmente a nivel de sensores, ¿no? Aquí, bueno, pues pongo todo lo que a nivel de acelerómetro, del giroscopio, el GPS, bueno, una aplicación, por ejemplo, que nos sirva para hacer deporte, pues lógicamente nos está monitorizando todo nuestro comportamiento de cómo hacemos un ejercicio o no, ¿no? En ese sentido. A nivel de GPS, pues igual, nos posiciona, ¿no? Saben todos momentos si lo tenemos encendido o no, pues cuando Google, ¿no? Cuando nos vayamos aquí nos dirá qué te ha parecido el centro de cirugía, ¿no? Y si vamos luego a un bar, pues nos dirá qué tal te ha parecido el bar este concreto o no, ¿no? Entonces, al final todo eso es tecnología que te está relocalizando, ¿no? Veis ahí también ritmo cardíaco, lo que comentábamos antes también a nivel de acceso, las huellas dastilares, ¿no? Pues imagina, o sea, qué dato más personal hay que una huella dastilar, ¿no? Porque a lo mejor una fotografía puedes estar más joven, menos joven, te puedes cortar el pelo, poner una gorra, pero una huella dastilar, o sea, es que ahí no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, bueno, de aquí simplemente en el desarrollo que se ponga a hacer de aplicaciones móviles, en todo lo que concierne a nivel de esta tecnología, pues bueno, que seáis conscientes desde el principio porque la normativa también lo obliga a sí, como veis ya antes, hay un aspecto que es la privacidad desde el diseño y por defecto que la normativa obliga, que viene a decir que si desde aquí alguna de las empresas quiere hacer un desarrollo que implique este tipo de cuestiones, hay que velar por la privacidad de los usuarios y de las usuarias desde el primer momento, desde que se empieza a desarrollar, ¿vale? Entonces, bueno, a grandes rasgos que tengáis en cuenta este tipo de cuestiones. El anterior compañero ha hablado un poco por encima de lo que es la publicidad a nivel tecnológica, aquí os traigo un pequeño resumen de lo que es una guía que ha sacado la autoridad de protección de datos de Reino Unido, un informe bastante serio e importante sobre lo que es la tecnología y la publicidad, que es distinta a lo que es la tecnología en el marketing. El Aztec viene, bueno, de sus palabras en su denominación en inglés, pero que viene a ser eso, la tecnología de la publicidad y realmente son herramientas a nivel tecnológico que van a analizar todos esos patrones que, como decíamos antes, todos esos perfilados y todo lo que hacemos nosotros a nivel de Internet. Y cuando digo a nivel de Internet ya no hay solo, o sea, no hay que ver Internet solo de cuando estamos sentados delante de un ordenador o con el smartphone, o sea, quiere decir, cuando hablamos de Internet es cuando estás utilizando una raqueta inteligente o estás utilizando tu cepillo de dientes inteligente, o sea, quiere decir, todo eso está conectado a Internet, por tanto, son datos que estás generando, datos que están subiendo y datos que te están analizando, todo eso. Entonces, realmente lo importante de estas tecnologías a nivel de publicidad es que automatizan todo el proceso, o sea, nosotros podemos poner un anuncio en la radio porque la cadena concreta nos puede decir, pues, tenemos aquí unos parámetros de la gente que escucha esta cadena o que la escucha en estas horas y pueden ser, pero, te puedes fiar más o te puedes fiar menos, lo podemos hacer en un periódico, podemos decir, pero aquí, es que está todo automatizado, o sea, que decir, aquí tienes datos reales de la gente que va a ver ese anuncio o por lo menos así de los patrones, Quiere decir, está todo, por así decirlo, a nivel de métricas, está todo en el sentido medido, ¿vale? Y como digo, ahí es lógico, o sea, cubre todo el proceso, ¿no? Porque es que está todo. Principales características a nivel de protección de datos, lo que son las partes, ¿no? Que implican o que inciden en estos procesos. Están desde los propios, desde los propios anunciantes, lo que son los intermediarios y luego también lo que son los publicistas, ¿no? Evidentemente, esto es, esta parte que os pongo aquí, estas características son a nivel de puro y duro negocio, ¿no? O sea, esta es la base de las tech, ¿no? O sea, es lo que os digo, es más goloso porque realmente sabe la eficacia o la eficiencia que va a tener una campaña publicitaria en ese sentido. Por tanto, el servicio va a ser más costoso, va a ser más complicado, pero, y por eso un poco los traigo aquí, por contra, pues es más invasivo, por así decirlo, para la ciudadanía, ¿no? No sé si seguir el debate de antes o abrirlo, pero, bueno, el anterior ponente ha dejado claro que el negocio es lo primero, ¿no? Y todo lo que dé dinero y todo lo que se haga se puede hacer. Yo, pues evidentemente, no lo comparto tanto, ¿no? Porque, bueno, hay también de base unas cuestiones de derecho, por así decirlo, de intimidad que también es importante, ¿no? Y hay unas normativas que nos están diciendo que hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, os traigo también los principales riesgos de lo que es la tecnología a nivel de publicidad, ¿no? Como comentaba ahí antes, hay varias partes, bueno, como es importante a nivel de responsabilidad con quién nos rodeamos en protección de datos y demás, pues, bueno, hay muchas partes y no se sabe muy bien de quién es la responsabilidad del tratamiento. O sea, sí que es verdad que tú captas los datos de una fase inicial y posiblemente vendas luego datos que igual no sean personales porque hables de patrones, de edades, de gustos, pero claro, la primera empresa que recaba o que recoge esos datos al final, sí que es posible que sepa un perfil de usuario que está tratando, si estás en Google siempre estás logueado con tu cuenta de Gmail, es decir, queda todo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de ahí es importante. También es importante informar, o sea, la normativa de protección de datos te dice que cuando trates datos personales, antes lo preguntaban por aquí, no sé si está la persona que hizo la pregunta, que dice, es que yo quiero saber, o sea, me da igual los datos que tengan, pero yo lo que quiero saber es para qué utilizan mis datos. Bueno, pues, es que hay una normativa que a nivel tanto de organismo público como de empresa privada te dice que si tú como interesado preguntas eso a una empresa o a una organización te tienen que contestar, o sea, te tienen que decir qué datos tienen tuyo o si no los tienen, porque puede ser que no los tengan, y si los tienen para qué lo están utilizando. O sea, esto no es una cosa de quedar bien y lo hacemos porque somos una empresa responsable, no, esto es que es una obligación ilegal, o sea, es que lo tienes que hacer, ¿no? Pero claro, en este, cómo informas a un usuario que está navegando o que está utilizando, uno de los riesgos principales es que se complica, ¿no? la información, ¿vale? En ese sentido también hay menos transparencia y es difícil que el usuario te conceda o te otorgue el consentimiento, existen también evidentemente un perfilado de los usuarios y también la importancia viene por la toma de decisiones, Podemos encontrarnos de que ya estemos tan perfilados de que a lo mejor esa máquina, esa inteligencia artificial ni siquiera nos muestre según qué tipo de anuncios, ¿no? Podemos plantearnos si tenemos el derecho a recibir un tipo de anuncios o no, o sea, ¿por qué una máquina va a elegir el anuncio o los anuncios o la publicidad que yo quiero recibir o no? ¿Podemos sentirnos en ese sentido a lo mejor vulnerados? No lo sé, pero puede llegarse el caso, ¿no? O sea, si ven que yo no tengo determinado poder adquisitivo para según qué cosa, igual dejo de recibir, pues no sé, publicidades superdeportivas porque dicen, este tío no se va a poder permitir un superdeportivo, ¿no? No sé si estoy en mi derecho o no de conocer qué novedades hay. Y como decía antes, la importancia de la gran escala. Evidentemente, este tipo de tecnologías no están pensadas o preparadas para tratar un volumen bajo de datos, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese tipo, que nos vamos a mover en grandes volúmenes y ahí la normativa va a ser bastante estricta con nosotros. Aquí lo que os digo, siempre que nos movemos en una gran escala a nivel de Big Data y demás, pues va a haber múltiples fuentes en las que nos nutramos de los datos para análisis y, bueno, toda esa complejidad y esa parte opaca o oscura de no saber de dónde proceden los datos, ¿no? Todo ese proceso, pues evidentemente es invisible al usuario, no nos enteramos. Posiblemente, si nos enterásemos, ahora lo veremos con el tema de las cookies, pues no haríamos según qué cosas, ¿no? ¿Vale? Otro de los puntos que os traigo es a nivel de Dark Pattern, ¿no? Esto es una cosa bastante curiosa, no es solo una afectación a lo que es la normativa de privacidad, afecta también a otro tipo de normativas como puede ser la de consumidores y usuarios y demás, pero bueno, en este caso me voy a enfocar a lo que es la parte, por así decirlo, de la privacidad, ¿no? La traducción literal de los Dark Pattern pues es eso, es el patrón oscuro que no deja de ser pues un interfaz de usuario, ¿no? Que está, por así decirlo, planteado, diseñado y desarrollado para engañarte, o sea, literalmente, ¿no? De ahí para mí que se le conozca o que se le diga pues el lado oscuro del UX, ¿no? De la experiencia de usuario, ¿no? Para que tengáis unos simples ejemplos, aunque puedan parecer chorras, tenéis el Confirm Shaming que es que, bueno, pues llegas, por ejemplo, a una página web y te hace sentir mal, o sea, te sale un banner o un pop-up que te pide aceptar según qué cosa y te lo dice de una manera tan clara y demás, por ejemplo, pues esto es una página que funciona a través de donaciones y nos parece súper mal que seas tan cutre de que no hagas una donación para, bueno, un poco para lo que veáis, pero en ese sentido, ¿no? Que al final dices, joder, qué mala persona soy y voy a donar, por ejemplo, y al final te hace caer en eso, ¿no? O la publicidad disfrazada, esto es más común de, bueno, cuando, por ejemplo, te mueves por determinadas páginas que ves a lo mejor pues el botón de play, ¿no? Que te piensas que se va a reproducir un vídeo o que va a ver ahí algo y le das y es publicidad de otra cosa que no hay vídeo, o sea, ni hay nada, ¿no? Pues en ese sentido toda esa parte oscura está ahí para engañar, o sea, para que al final como usuario pinches y caigas en eso, ¿no? También algo muy básico son los servicios de prueba gratuitos, En el que no te avisan, sí, tú tienes ese periodo de prueba, pero realmente cuando acaba el periodo te cobran directamente el mes que es en las condiciones, o sea, no te avisan ni te dan tiempo a avisar, ¿vale? Eso también, por así decirlo, estaría planteado pues como esa parte oscura de engaño al usuario, ¿vale? Tenéis el spam amigo, lo típico de invita a tus amigos, a tus contactos, en el sentido de todo eso, bueno, hay muchas, ¿no? Pero en este sentido a nivel de privacidad y de cumplimiento lo que me interesa es la parte de lo que se denomina la técnica, ¿no? de privacidad de zúkering, ¿no? Y ya imagináis de dónde viene un poco el nombre que recibe, ¿no? Básicamente esta técnica, pues eso, consiste en engañar a los usuarios y a las usuarias para que den o para que compartan más información de la que estarán dispuestos a ofrecer, ¿no? Esto con Facebook se ve súper claro porque es una red social en la que también ligado un poco a lo de antes, en la que casi te sientes mal por no poner que te has casado o que tienes pareja o que no o que te has comprado o has adoptado un gato o un perro o has tenido un sobrino o sea, al final posiblemente la mayoría de las personas no quieran compartir esa información pero que te ves obligado y luego además la plataforma este nombre se le acuñó se le puso desde el 2010 precisamente por un efecto contrario a lo que pretendía Facebook que era ser transparente en el sentido de las políticas de privacidad para que tú todos esos datos pudieras configurarlos pero no sé si lo habéis intentado por aquel momento bueno, siguen siendo horrorosos si intentáis bichear un poco por las configuraciones de privacidad de Facebook es súper farragoso no te enteras de nada o sea, no sabes ni lo que puedes configurar o no entonces bueno que sepáis que todas esas artimañas y pensamientos para complicar bueno pues hay una parte oscura en el sentido a nivel del flujo de datos que está y simplemente bueno, era para exponerlo aquí un poco brevemente pero para que si quiera ampliar más o ver más y ahí lo tenga un tema bastante comprometido y más con el tema de la entrada en vigor y la aplicación del reglamento general de protección de datos el tema de las cookies y esto la verdad que en nuestro día a día nos está dando bastantes quebraderos de cabeza porque bueno pues la verdad que no están las cosas bastante claras casi con este dibujo sobran explicaciones porque bueno viene a decir que se acabaron un poco las cookies con el reglamento ¿no? el reglamento general de protección de datos una de las principales novedades que incluyen en el consentimiento es que hay que prestar un consentimiento claro ¿no? y el usuario tiene que dar una aclaración afirmativa no vale lo que antes se conocía como un consentimiento tácito en el que por ejemplo en las cookies te pueden decir si usted sigue navegando entendemos que acepta las cookies ahí el usuario no otorga el consentimiento mediante una aclaración afirmativa o sea digamos que hay cierta inacción ¿no? simplemente con la navegación bueno pues eso el reglamento no lo permite o sea el reglamento lo que ahora te exige es que dejas un ok o que tú de manera clara aceptes el consentimiento de las cookies ¿no? ¿cuál es el problema con las cookies? bueno pues no dejan de ser archivos que se instalan en los navegadores que contienen bueno contienen información pero parte de esa información puede ser personal ¿no? entonces como decía antes como hay información personal ya se aplica la normativa ¿no? entonces a nivel práctico ¿qué es lo importante? pues tener claro si esas cookies contemplan un tratamiento de datos personales ¿vale? ahí como os pongo pues esas cookies permiten o sea siempre te las suelen vender ¿no? como que te van a facilitar tu navegación y demás pero vuelvo a lo de antes también realmente lo que hay detrás es una parte importante de negocio ¿no? de que ya te conocen y además conocen tus gustos y te crean un perfilado ¿no? entonces en ese sentido hay cierta invasión en la privacidad ¿no? ya saben un poco más de ti de lo que deberían ¿no? hay como sabéis pues distintos tipos de cookies en función de de la titularidad en función de la duración de las mismas y demás pero bueno evidentemente las más invasivas a nivel de privacidad pues van a ser todas las que conlleven un análisis del comportamiento del usuario las que se perfilen en el sentido para poder enviar publicidad y demás ¿no? son un poco las características y más rápidas ¿no? a nivel de riesgo lo que os he comentado principalmente con cookies que traten datos personales como os comentaba como os comentaba recabar el consentimiento pues se suele hacer justo cuando entras a una página web a través de un banner ¿no? en el que permitas al usuario la gestión de las cookies ¿no? evidentemente por las cookies técnicas no hay problema ni siquiera se debería a lo mejor de informar porque no hay un tratamiento de datos personales pero la normativa obliga a un desglose también de los siguientes tipos de cookies que conlleven un tratamiento ¿no? por ejemplo si tenemos analíticas y de publicidad y demás pues obliga ese desglose y que el usuario pueda marcar si acepta o no el tratamiento de ese tipo de cookies ¿no? o sea la manera correcta de hacerlo será en ese sentido así ¿vale? bueno hay un poco lo que os comento otra de las tecnologías bueno que también se han comentado y que y que bueno también va en relación un poco porque muchas pues se relacion ¿no? al final todo este tratamiento masivo va en relación de mucho de lo que de lo que estamos hablando ¿no? pues que voy a decir el Big Data ¿no? pues ese tratamiento masivo diferente ¿no? del tratamiento que puede hacer a nivel de capacidad el software convencional ¿no? y eso recibir datos de todos lados ¿no? con el Big Data lo que podemos hacer es medir procesar estructurar bueno todo un tipo de operaciones de tratamiento que nos dan ciertas ventajas ¿no? a nivel de privacidad ¿dónde está lo importante? pues lógicamente eso que permite el perfilado que nos permite obtener unos patrones de conducta del usuario y es un poco por donde vienen los problemas ¿no? lo importante a nivel de los riesgos evidentemente tener clara la finalidad de cuando hacemos esos tratamientos o sea el usuario tiene que tener claro para qué se van a tratar esos datos que están siendo analizados y a nivel de Big Data pues eso nunca es fácil ¿vale? la normativa también obliga a que se traten los datos justos a nivel de minimización o sea los datos mínimos y necesarios para lo que es la finalidad ¿vale? y como siempre os digo especial atención y en este caso está claro por el tratamiento a gran escala ¿no? va a ser un tratamiento a nivel mundial y de ahí importante ¿no? y lógicamente pues los datos si se traten datos especialmente protegidos pues la cuestión será más problemática y habrá que tener cuestiones en cuenta más importantes ¿no? a nivel del internet de las cosas pues también aquí os pongo un claro ejemplo de por dónde vamos ¿no? o sea tenemos ya el reloj inteligente los chips integrados casi para acceder a los puestos de trabajo camisetas inteligentes el pantalón la pulsera bueno todo el tipo de historias que hay ¿no? entonces las características las tenemos claras o sea nos dan facilidades para todo todo lo que es el internet de las cosas ¿no? desde la domótica en casa que podamos tener un termostato que no tenga la temperatura y que según vamos en el coche podamos por así decirlo tenerlo todo controlado y llegar y que esté la casa caliente o que casi que la propia casa se autorregule en ese sentido ¿no? o sea todas esas facilidades están claras pero también hay detrás pues un análisis de los patrones de uso ¿no? de aquí lo más importante por ejemplo en el sentido de la obligación de informar bueno pues imagina que tenéis una pulsera de esa ¿no? que la compráis la desenvolvéis del paquete ¿no? y ahora tenéis que leer todo lo que os he explicado yo todas las obligaciones ¿no? de cómo esta empresa va a tratar vuestros datos qué tipo de datos va a tratar de vosotros y cómo os va a informar dónde los va a almacenar y qué o sea toda la parte legal que seguramente os interese ¿no? y seguramente os ponga ahí y lo vais a leer en la pulsera ¿no? en esa pequeña pantallita vais a poder leerlo ¿no? bueno pues uno de los principales riesgos es eso ¿no? o una raqueta inteligente ¿no? o sea un cepillo inteligente un cepillo dental ¿no? ¿dónde puedo yo ver? bueno pues toda esa parte a nivel de desarrollo a nivel de cumplimiento legal son súper importantes también me parece bastante importante una raqueta inteligente por ejemplo que es mía ¿no? es de mi titularidad yo la tengo configurada con mis datos y demás pero que se la preste un colega por ejemplo que venga un fin de semana y se la deje ¿no? al final ese responsable del tratamiento de los datos va a estar viendo unos patrones pero que no son míos y de hecho mi compañero ni siquiera va a estar informado del tratamiento de datos ni ha aceptado nada ni tiene un contrato con la empresa ni ha dado su consentimiento y sin embargo va a estar en mi casa usando la raqueta ¿no? un cepillo diente es más complicado pero una raqueta puede ser perfectamente posible ¿no? son un poco los principales riesgos y ya por último igual a nivel de pues que sepáis que hay marcapasos a nivel conectados a internet o sea que ya pueden evidentemente parametrizar todo y también pongo el caso de bueno los botoncitos de Amazon ¿no? todo a nivel de conducta y de comportamiento bueno Amazon tiene estos botones pues que va ampliando en función de productos y de marcas que simplemente con pulsarlo ya se produce la compra o sea que ya se da la orden de compra automáticamente está todo configurado ¿no? entonces pues imaginad el seguimiento que hay a través de esos botones ¿no? ahí os pongo unos ejemplos que me parecen curiosos porque bueno hay de Red Bull de Dure y demás bueno pues imaginad a lo mejor dependiendo las pulsaciones de cada botón ¿no? lo que pueden saber de nosotros ¿no? en ese sentido de datos que puedan tener ¿no? ahí bueno pues con cualquier producto que puedan imaginar ¿no? y todo que sí que hay una visión de negocio detrás que evidentemente te facilita el consumismo que tú puedas consumir pero también por contra pues hay una especie de datos que se están tratando unos conocimientos sobre la persona que tienen y hay una cierta invasión entonces bueno al final lo que la normativa pretende es tratar de controlar todo ese tipo de cuestiones ¿vale? por mi parte con esto nada más agradeceros la asistencia a la charla y nada estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta que tengáis ¿vale? gracias ¿alguna pregunta? gracias gracias por la ponencia está muy interesante dentro del régimen general de protección de datos ahora mismo la administración como está por ejemplo yo monto una empresa ¿qué posibilidad tengo yo de recibir una auditoría? porque has dicho que no solo es que lo esté cumpliendo en el momento actual sino se entiende que es del momento que el régimen está en vigor entonces ¿qué consecuencias puede sufrir yo como empresa? y si hay casos ya reales de empresas que han sido sancionadas por el régimen general de protección de datos y esa es la primera y luego otra que con respecto a tener un servicio alojado en una empresa como Amazon y tal que te diga que los data centers están en Europa y cumplen normativa europea y te cambian los datos ¿hasta qué punto es responsable la empresa y no un tercero? entiendo que dependerá del contrato pero si ellos cambian sin tu consentimiento ¿estás exento de culpa? claro ahí respecto a la primera cuestión sí que es verdad la agencia de protección de datos tiene un departamento de investigación un departamento de investigación y de inspectores ¿no? de inspección sí que es verdad que no es tan potente por así decirlo como pueda ser el departamento de hacienda o el departamento de la seguridad social o de trabajo ¿no? entonces en ese sentido es muy difícil y también dependiendo la región en la que te encuentres que sin o sea de la noche a la mañana te vayas a encontrar con una inspección ¿no? entonces en nuestra práctica los casos de dónde vienen los principales por la competencia o sea una empresa competidora que sabe que él lo está haciendo todo bien que puede estar en cierta desventaja porque otra empresa rival no está cumpliendo con las obligaciones que tiene en materia de protección de datos pues por ahí hay muchas denuncias o sea plantas la denuncia y evidentemente tienes una inspección lo antes posible en ese sentido ¿no? por dónde vienen también las inspecciones de trabajo o sea hay muchas inspecciones de trabajo que bueno pues piden la documentación típica que piden en cualquier inspección de trabajo y llega un momento en el que pide a nivel del personal laboral en materia de protección de datos cómo estás cumpliendo con la normativa ¿no? si tienes contrato de confidencialidad con los empleados con ciertas empresas que puedan tener acceso a datos y todo ese tipo de cuestiones entonces esos dos puntos son a nivel práctico hoy en día por dónde vienen las investigaciones por matizar también un comentario desde antes la normativa se aplica tanto al sector público como al sector privado ¿vale? y en relación a la segunda pregunta como decía antes el contrato en ese tipo de relaciones cuando un tercero accede a los datos responsabilidad en este caso tuya de la empresa va a ser la herramienta más clara para regular la relación ¿no? entonces ahí se van a asumir una serie de responsabilidades por parte de la empresa responsable y por parte de esa empresa que accede a los datos que la normativa lo denomina como un encargado de tratamiento de los datos ¿vale? entonces la normativa dice que esas cosas las avise o sea que si vas a alojar los datos en China avísalo como proveedor me refiero si van a estar en Estados Unidos avísalo y lógicamente o sea y lógicamente tendría que avisar para hacer los cambios oportunos en el contrato si por lo que sea va a cambiar los datos a México o los va a cambiar a Brasil o sea que decir responsabilidad el responsable desde luego no se queda de rosita o sea que si la empresa responsable de los datos no puede alegar no no es que yo contraté a este proveedor y es que a mí no me ha avisado habría que ver el caso concreto pero si eso por ejemplo hace el cambio ahora ese proveedor cambia los datos ahora o sea en octubre y te enteras por lo que sea en octubre del año que viene pues evidentemente vas a tener más problemas como responsable que si te enteras el mes que viene pero si como cliente tú has contratado un servicio tú has firmado por contrato y el proveedor de los datos te los cambia ¿tú tienes una responsabilidad legal o no? Sí, sí, sí claro o sea ahí la normativa lo que siempre te va a establecer es que tú tengas medidas o sea tú vas a tener que establecer también depende tu modelo de negocio pero a nivel teórico y yéndonos a casos como estos que hemos visto más extremos en los que puede haber grandes volúmenes la normativa seguramente ante una inspección dentro del año que viene y te digan anda y como ha pasado un año y tienes los datos en México y el contrato dice que estaba en Estados Unidos o sea eso es un fallo grave te va a decir que por qué no has implementado medidas de seguridad a nivel de auditoría para darte cuenta de eso no sé cada cuánto tiempo cada tres meses cada seis pero posiblemente como responsable tendrías que haberte dado cuenta de eso es un fallo importante ¿conoces alguna sanción relativa al régimen general de protección de datos? ¿alguna empresa? ¿de qué magnitud andan? sí bueno es una se está aplicando desde hace un año y medio lo que es el reglamento pero bueno hay algunas sanciones tanto a nivel de España como en otros países de la Unión Europea o sea las principales vienen básicamente lo que me centra la exposición el no informar bien del tratamiento de los datos el que venga a una inspección y te pide la base legal del tratamiento o sea si es consentimiento si es contrato o sea no poder demostrar una empresa por qué está tratando esos datos si dicen oye esto necesitas el consentimiento y no poder demostrar o sea es decir no tienes los consentimientos prestados por los interesados para poder así decirlo yo pertenezco también a un grupo de expertos de protección de datos y bueno hace ya un año así sacamos un par de cuestiones bueno de hecho tumbamos a nivel de la nueva LOPD el artículo 58 no bis que permitía a los partidos políticos recopilar nuestros datos en redes sociales para poder enviarnos spam por eso lo llevamos al constitucional y conseguimos que el tribunal constitucional retirase todo eso y que ya los partidos políticos no puedan en relación también a la sanción destapamos también la liga de fútbol tenía una aplicación que inspeccionaba a los bares que hacían una retransmisión de fútbol pirata o sea la liga encendía el micrófono del dos dispositivos y lo que hacía era que pillaba ese micrófono que estaba una señal imperceptible para el oído humano pero sí para la aplicación que le permitía saber si la televisión estaba emitiendo la señal autorizada o era una señal pirata entonces claro a nosotros nos surgía un montón de dudas en el sentido de decir sí pero este micrófono capta datos personales no capta porque además la aplicación geolocalizaba al usuario porque claro así la liga podía saber en qué bar estaba triangularte y todo eso entonces a nosotros nos parecía bastante oscura y no ha salido todavía pero está en torno a 250 o 300 mil euros la sanción a la liga por eso empezó por un millón y algo pero bueno consiguió justificar según qué cosa y no ha salido todavía lo que es la resolución pero por ahí va yo lo que te permitan o sea no en cuanto otra en cuanto al tema de los datos por ejemplo mi móvil evidentemente está googleizado a tope puede google el día de mañana con los datos que está recopilando míos a día de hoy por ejemplo imagínate que está haciendo un tracking de voy con el coche y detecta que un tramo pues velocidad media 140 ¿vale? ¿podría el día de mañana una entidad sancionarme por esos datos que están recopilados a día de hoy? en principio no o sea quiero decir la normativa lo que obliga es cuando recoge los datos del usuario es lo primero es informarle qué datos va a recoger tuyo y para qué o sea tú en todo momento ¿qué pasa? que evidentemente nadie se lee o sea quiero decir puede ser que en una de esas aplicaciones de google que tú usas hayas aceptado los términos y condiciones de uso y la política de veracidad y eso que tú me estás preguntando igual está ahí se ha puesto o sea quiere decir google puede ser por ejemplo que en esos términos y condiciones diga y google se reserva el derecho en el día de mañana facilitar los datos a la dgt cuando le sean por ejemplo o sea es algo que tú has autorizado y que a lo mejor ni si ya lo sabes pero bueno en principio así a nivel teórico si no te han informado de ello no podrían además que bueno sería también una cesión de datos tendrían que cedérselos a la autoridad competente entiendo que a la dgt guardia civil y demás y también necesitarían una autorización o sea tú tienes que estar informado de que esos datos van a ser cedidos ¿vale? en base a una obligación legal que tenga google en base a un contrato lo que queráis pero el usuario tiene que estar informado de todo eso entonces es muy remoto pero se han hecho pruebas en establecimientos públicos con wifi de que si tú aceptabas los términos y condiciones para usar la wifi y tenías que dar a tu hijo te contratabas a 100 años de trabajo gratis o sea y la gente pues lo hacía fue una prueba evidentemente pero la gente cogía wifi gratis y daba a sus hijos y se significa al final todo es posible ¿vale? por ahí sí hola buenas tardes yo te quería hacer un par de preguntas van relacionadas las dos sabemos que hay un montón de webs que están realizándose mucha gente las construye solo el usuario no ha avanzado usuario no menos avanzado etcétera ¿no? ¿qué recomiendas tú como mínimo que debe tener una web ¿vale? en la parte legal en el pie de página vale todos hablamos del aviso legal de la política de aplicación de datos y de las cookies ¿vale? que principalmente la gente lo copia de otro sitio o sí sí así vamos a hablar en plata sí sí lo copia de otras webs o lo coge los textos que están prefabricados o en su defecto utilizan plugins que ya existen y que por ejemplo adapta RGP ¿no? que se crean los tres ficheros pero te pone una salvaguarda de decir aceptas esto pero no soy responsable del contenido que lleva la ley a ver yo te hago esa pregunta por el tema más en derecho en tema de textos ¿no? es decir que no hay una política establecida de decir estos son los textos legales que todo el mundo deberíamos implementar y donde deberíamos cambiar los datos de cada uno de los usuarios de dicha web ¿no? y la otra está relacionada con el tema del alojamiento hosting ¿no? que al final tú estás trabajando con una empresa una tercera o un segundo ¿no? un proveedor que te ofrece ese alojamiento que puede ser bien un servidor en España o un servidor fuera de España ¿cómo garantizas tú a tu cliente que le estás haciendo el proyecto que lo tienes en el servidor pero que a su vez tú no estás tratando sus datos? no sé si me entiendes perfectamente en relación a los textos bueno está ahí el copia y pega ¿no? y a nosotros muchos nos llegan o sea el texto legal más copiado no sé por qué es la página del Real Madrid no sé por qué y el corte inglés también y de hecho hay páginas a lo mejor que no tienen comercio online y en sus textos ponen que te van a entrar el producto en 24 horas y las garantías o sea pero tú sabes realmente lo que bueno al final bueno un poco el desconocimiento es verdad que no hay una normativa clara en el sentido de que te diga los textos que tienes que establecer pero bueno ahí por lo que entra a nivel normativo no deja de ser un contrato o sea los textos legales son contratos o sea es un contrato que tú tienes con el usuario que puede ser o no cliente en un futuro si al final te compra pero no deja de regularse pues eso los términos y condiciones de uso de la plataforma y esa plataforma pues los servicios que tenga entonces ahí entra código civil todo el tema de consumidores y usuarios si hay compraventa la LSSI lo que es la ley de sociedad de servicios de información RGPD LOPD bueno todas las normativas que entran ahí todo el tema de resolución de conflictos en líneas a nivel europeo o si va a nivel judicial en función de si es un consumidor o es un profesional bueno pues todo eso si tú al final ves un aviso legal o unas condiciones de compra pero toda la normativa que hay es esa ¿vale? y luego por otro lado a nivel de privacidad bueno todo un poco lo que os he estado comentando ¿no? privacidad y lo que es la política de cookies ¿no? eso por así a grandes rasgos luego evidentemente si es una página de un organismo oficial pues tienes que tener en cuenta cuestiones de accesibilidad ¿vale? para personas todo el tema también de la propiedad intelectual a nivel de las imágenes que uses y demás pero bueno todo eso va a poder ir relacionado y en relación muy rápido a la segunda pregunta va un poco en la línea de lo que comentaba antes ese tercer o ese proveedor que te aloje los datos te va a tener que generar esa seguridad y esa confianza para ello puedes solicitarle un certificado de cumplimiento o puedes que te dé todas las garantías pero es que también nos pasa con Amazon o nos pasa con Google Google nos dice según qué cosas o los botones sociales o sea el botón social de Facebook que se implementa en las páginas o sea aunque no tengas Facebook Facebook ya está recopilando datos tuyos o sea quiero decir si te entras en una página que hay un botón social de Facebook o sea ya es que no tienes ni que ser usuario de Facebook o sea cómo te fías tú de ese tipo de cuestiones o de Google entonces es lo que hay es un contrato pero aún así es lo que os comentaba antes tú pierdes el control ahí tú ya las garantías te vas a tener que basar en las que te dé ese proveedor y si pasa algo derivarle la responsabilidad pero bueno ahí luego en función de lo que pase pues habría que ver qué responsabilidad uno tiene cada parte ¿vale? pero no hay más herramientas en ese sentido no sé si ha quedado claro si lo que está centrado porque claro en un medio de editar tú no te pongas si no lo sabéis o la política y ponen los botones y te lo pude y dices si alguien comparte un documento y él se lo lleva a otro sitio es que no es un seguimiento real de los datos una trafabilidad de cómo se está compartiendo y dónde va a parar y a mí te viene como te sanciona como puedes sancionarme con algo que no puedo tratar yo no a mí me toca un poco a la ley si no quieres poner ley pero no tienes la respuesta total para votar en la ley hay a nivel principalmente una normativa pensada para los grandes o sea para Facebook para Google al final quien tiene los datos es Google o sea Google te dice que te anonimiza las cookies pero realmente no sabemos si es cierto si van anonimizadas para él o no o sea es un poco lo que comentábamos antes perdona me han dicho que sea muy rápido o sea casi contéstame si bien o mal eh cuánto de cuánto de real desde un punto de vista práctico tiene esto para un ciudadano la legislación que hay al respecto o sea eh realmente si nos sentimos atacados desde un punto de vista desde un punto de vista de que nosotros nosotros lo vemos comprometido cuánto de cuánto real tiene 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 este tema si real sobre la teoría todo la cuestión es la empresa como a nivel de cumplimiento como este si la empresa está lo más próximo al 100% de cumplimiento claro que es efectivo es decir es una normativa súper compleja es una normativa súper compleja a nivel práctico es complejo pero realmente si se acerca a lo más próximo al cumplimiento es una normativa que es eficaz en el sentido o sea que es decir como 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 ciudadano como ciudadana quiero saber qué datos tratan míos qué datos tenéis si evidentemente eso es eficiente y te dicen pues tratamos estos datos tú quieres borrarlo y se lo solicita y al final se suprimen de verdad si eso todo está bien es súper sencillo dejas de recibir publicidad o dejas de o sea no es complejo la historia es realmente todo lo que hay detrás y que realmente se haga bien pero pero yo creo que sí o sea mi opinión es que sí que sí que funciona gracias gracias Eleazar un aplauso aplausos 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 gracias